Y Petrum sacó su arsenal contra Vicky Ávila, pero el trino que escribió en X ante Twitter contra Vicky Ávila cargado de un norio visceral, traspasó la frontera de lo admisible. Columna de Salud Hernández Mora para Semana. No es propio de un jefe de estado, no solo por las faltas de ortografía y la reacción pobre y deficiente que ya deja mal parado a quien ocupa la más alta dignidad política y alardea de intelectual. También por la agresividad que emplea contra un periodista y como instiga la justicia para que actúe contra ella. El presidente Gustavo Petro ejemplaró al país desde que tomara posesión que él no gobierna para todos, sino para los suyos, que matricula enemigos a quienes piensan distinto. Pero el trino que escribió en X ante Twitter contra Vicky Ávila cargado de un norio visceral, traspasó la frontera de lo admisible. No solo le dedicó impromperios, sino que le puso una lápida encima. Basta con ver los panfletos con el rostro de Ávila y eleva desinformación, desestabilización, revista paramilitar para comprobar que el mensaje presidencial surte efecto. De alguna manera justifica las amenazas contra la directora y las agresiones a Semana. La periodista que en realidad es una militar de la extrema derecha y quizás su vocera más importante insulta al presidente. Hasta Fox, en medio de la derecha norteamericana, ha sido condenada por una justicia bastante conservadora, cuando su información ha destruido personas inocentes y cuando la mentira ha sido llevada al máximo de la mentira. ¿Quién defiende los derechos del calumniado o calumniada? ¿Hasta cuándo confundiremos el derecho a la persona y su buen nombre aplastado por completo por el derecho de destruir a esa persona, solo porque no piensa igual que el activista o porque se atraviesa en su negocio? Sigue el mensaje de Petro en la plataforma X. Debo aclarar que la redacción del texto es del presidente. Nada de tocado, ni siquiera atraviesa. No vaya a ser que me tilde manipuladora de su excelsa pluma. Y ahora viene uno de los párrafos más inquietantes dirigido a las altas cortes. No es el presidente el que debe actuar para restablecer el derecho a ser persona en la sociedad, que es básico para la libertad, sino que le corresponde a la justicia constitucional. Reza la inventiva presidencial. Es decir, el jefe de estado que creía que el fiscal era un subalterno, pide a los magistrados a quienes corresponde a revisar demandas contávila que le paren los pies. Y termina su mensaje mostrando, toda mi solidaridad a las personas que son tan tramposamente destruidas, solo porque están cerca de mí, pertenecen a mi gobierno, hace acerca a él, o porque por simples hechos de la vida, está en mi gobierno. Insisto en que no corrimos nada. Dado el alto grado de violencia verbal que suele emplear el jefe de estado en sus apariciones públicas, es comprensible que su largo trino haya pasado casi inadvertido, unido a que las deatribas contra Vicky Dávila y Semana se volvieron paisaje en este gobierno. Olvida con excesiva frecuencia que ya son tirapiedras, ni opinadores, ni opositores, sino miembros del Ejecutivo, y que dirigen los destinos del país con solo la mitad del apoyo electoral. Si Gustavo Petro fuese un estadista, comprendería que su labor principal es unir y convencer, en lugar de dividir, vilipendiar y aplastar. También aceptaría que Vicky Dávila logro confesiones de su círculo íntimo que le dejan mal parado. Marellby se quejaba del polígrafo, y ya vamos por una trama relincuencial para hacer la pasada junto con otra empleada, por integrantes del clandesbol. De ahí, Vázquez destapó un listado de irregularidades y Nicolás Petro amplió el abanico. Si bien la vecina fugaz de su poderoso papá seguramente lo habrá convencido de que no siempre conviene decir la verdad, sin olvidar que las palabras de Benedetti obligaron a Saumigo, el presidente, a sacarlo de la embajada en Caracas, o que fue la misma vicepresidente quien reveló que utilizaba un helicóptero para ir a su casa a los viles de Semana. Si Vicky Dávila miente tanto porque hubo dimisiones, se suicidó un coronel y hay policías encauzados por el caso Sarabia, tal vez Petro aprovechara su paseo a Chile para que Guadumen, el que corría la línea ética de la campaña electoral y fue premiado por un cargo diplomático, lo alimentara con nuevas ideas. Además de que la presidencia cuenta con activistas por el cambio dirigido por un catalán que pertenece a una banda terrorista y ha sido un promotor de violencia callejera. ¿Serán los encargados de acusar a los críticos de Petro? No ignoro que hay aspectos para modificar que el periodismo de hoy en día, máxime en un mundo dominado por las tóxicas redes sociales, y que todos debemos hacer autocrítica. Pero es inadmisible que todo un presidente dispare acusaciones falaces y peligrosas para silenciar poses incómodas. Recuerden que este es un país donde la vida no vale nada y siempre encuentran argumentos para acusar a los muertos de su destino fatal.